Sí, sí, fuimos a jugar un torneo en el Dorado, que es la Copa Joama-Kenia, que organiza el Dorado hace más o menos 3, 4 años que viene organizando, siempre en masculino, esta fue la primera edición en femenino, y bueno, entonces arrancamos jugando desde el jueves hasta el domingo con las chicas de U13. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo fue un poco el resultado? ¿Más la experiencia que el resultado, digamos? Sí, sí, más que nada era la experiencia de las chicas de competir, es un torneo internacional donde vinieron equipos de Paraguay, de Brasil, también, bueno, muchos equipos del Dorado, de Misiones, sería, no, de Argentina también, porque hay equipos de otros lados, y bueno, es más que nada era la experiencia de las chicas de ir competir contra otras chicas de otros lados. Bien, aunque en esta categoría U13 hay algunas jugadoras que ya han tenido otras experiencias de ir por ahí a estar en otros clubes, digamos, a tener pruebas y esas cuestiones que suman, ¿no? Sí, sí, tenemos unas 2, 3 chicas que tuvieron experiencia ya de una preselección de Misiones y selección de Misiones, así que tuvieron la experiencia de jugar contra otras chicas de otros lados. Bien, pregunto un poco sobre la participación de las chicas, acá el básquet femenino tiene muy buen movimiento dentro del club, ¿no? Sí, sí, dentro del club sí, siempre estamos apostando al femenino, tenemos casi en todas las categorías, y bueno, con Linda Camado U13 está armando, así que estamos apostando a ella, y las chicas también de más abajo, y tenemos equipo U15, U17 también tenemos. Bueno, ¿cómo fue el resultado para conocer un poco también el rendimiento de las chicas, un poco qué es lo que se analizó después? Bien, el resultado terminamos jugando la Copa de Plata, y bueno, ganando por uno, al final justamente con un equipo de Foz de Brasil, así que las chicas estaban contentas. Bueno, siempre se hace un análisis posterior para ver más que nada el juego, de los equipos por ahí con los que les ha tocado competir, ¿no? Sí, sí, obvio, siempre uno la dice, tratar de mejorar, ver cositas que nos faltan, justamente, bueno, ahora estas chicas de misma categoría tienen el top 4, que es la competencia dentro de misiones sería, dentro de un mes más o menos, que sería el top 4 final, así que vamos, ahora nuestro próximo objetivo es apuntar a ese torneo. Está bien, pero para eso hay toda una instancia previa para poder llegar a ese top 4, y como hay un circuito de competencia previa. Sí, sí, el top 4 de misiones, sí, creo que va a haber 8 equipos dentro de misiones, y se juega todo contra todo, ida y vuelta, y ahí se da una clasificación de los 4 primeros, van a jugar el top 4. En agenda, ¿es una de las últimas actividades que planifican, o por lo menos de convocatoria importante para lo que resta de este año? Sí, sí, por ahora sí tienen, casi todas las categorías tienen un top 4 de reclasificación y un top 4 final, eso sería en octubre y noviembre. Ahora que vamos en octubre es de reclasificación, que fue, nos tengo que ir a jugar a Mitre, que son las primeras posicionadas, y se juega contra todos, y ahí que termina primero se arma el top 4 final, que ahí es en noviembre. Así que la idea es ir a jugar distante y después traer a la localía, si podemos, acá para hacer el top 4 final dentro de la cancha. Bien, a nivel competencia, generalmente son las categorías un poco más altas las que están más activas en ese sentido, ¿no? Sí, más o menos parejo, todos están compitiendo, tanto masculino como femenino tienen. Ahora fin de año, viste, para ahí baja, ya que los últimos torneos, sí. ¿Las categorías inferiores de menores de edad? Sí, también hay un encuentro, justamente este domingo, los chicos de Mosquito, que son la escuela de iniciación, de 4, 5 a 7 años, y los pre-mini, que va hasta 9, 10, también tienen un encuentro, cada mes se hace un encuentro provincial, que es uno provincial, uno zonal dentro de la zona, y la idea también es sumar la competencia a la categoría más chica, que son por ahí los que menos tienen. Y promover un poco también el deporte, digamos, en cuanto a la participación de las chicas, ¿no? Sí, sí, obviamente, siempre tratar de ver y que se sumen cada vez más chicos, y tanto chicas, que está creciendo mucho el bloque femenino, así que esa es la idea.